¡Buenos días a República Dominicana! Buenos días a República Dominicana, buenos días al mundo, buenos días a Santiago, buenos días a toda la teleaudiencia que se conecta con nosotros cada mañana en este que es el más importante programa de las mañanas que se realiza en República Dominicana originando en Santiago de los Caballeros desde aquí para todo el país y el mundo. Esta edición que iniciamos ahora correspondiente a este martes 22 de septiembre del año 2020. Dos horas de programa estaremos como todos los días realizando. La primera parte, la parte informativa. La segunda parte, el café de Diario 55. Nelson Abreu, dirigente del Partido Revolucionario Moderno PRM, estará conversando con nosotros muchísimos temas de importancia. Es abogado, es comunicador. He visto por las redes sociales que le aspira a ser el presidente del Colegio de Abogados a nivel nacional. Pues con él estaremos conversando muchísimos temas importantes políticos, judiciales, legales de este gremio, de los problemas en el PRM y estos temas de los empleos. Nelson, que fue un parte importante de la campaña, el director operativo y a este momento está cesante, está fuera del gobierno. Mientras otros, que nadie sabe de dónde aparecieron ni de dónde se cayeron, están disfrutando de las mieles del poder. Como siempre, agradecidos, bendecidos de las palabras que recibimos desde el santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia, lo cual nos fortalece el alma, el espíritu para empezar nuestro día de manera positiva. Gracias a todos por estar ahí y por preferirnos. Buenos días a Don Fran Rodríguez, que está aquí con nosotros. Buenos días, Edison Meléndez. Está como nosotros, en el aire. Así es. Estamos en el aire. Sí. Nelson Abreu, un saludo. Ya nos veremos más tarde. Con él hablaremos. Sí, sí. Ya estamos aquí, gracias. Está como el pichoncito, como dice un merengue. Gracias a la bendición del Todopoderoso que nos permite compartir con ustedes luego de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia. La gracia y la bendición. Estamos en el martes, ya contamos a 22 de septiembre, 100 días justos para que termine este año. Ya van 266 de este 2020. Tenemos en esta semana un día festivo, un día de fiesta. A Nuestra Señora de las Mercedes, la Iglesia Católica, celebra este día con diversas actividades, sobre todo el Santo Cerro, que es un lugar de peregrinar, que es un lugar donde la gente va en caravana, va desde los diferentes puntos del país. Muchas personas que han hecho sus promesas, gente que adora a la Virgen de la Mercedes y otros que hacen peregrinaciones. Y nosotros, como cada mañana, aquí tenemos el Café Santo Domingo. Nos trae Xiomara, gracias a la gente de Indubán. Así es, Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. 75 años, generación tras generación, disfrutando de este que es el mejor café del mundo. Café Santo Domingo. Hay discrepancia en funcionarios del gobierno con relación al toque de queda dentro del estado de emergencia que vivimos por la pandemia. El próximo domingo concluye este más reciente solicitado por el gobierno dominicano y el presidente de la República, Luis Abinader. Hay quienes prefieren que se mantenga. Hay otros que entienden deben acortarse, que empiece desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y otros que se elimine, porque total, como dice una canción, no se está haciendo nada. Mucha gente en las calles, unos que respetan, otros que no. A unos que la policía le da un chance y a otros le dicen, móndenlo. Y ayer decía la directora del gabinete, vicepresidente de la República, Raquel Peña, de que las medidas que ha estado implementando el gobierno han estado dando resultados favorables en contra del COVID. Y alguien preguntó, ¿y cuáles son? Diferentes a las que tomó el gobierno anterior. Porque prácticamente es lo mismo. Más pruebas. Ah, que tenemos menos camas desocupadas. Que tenemos menos muertes. En Estados Unidos y España, donde ha habido rebrotes, hay menos muertos. Ya se conoce más la enfermedad, más el virus. Y hay cómo manejarlo. Antes era una gran incertidumbre, una incógnita para los médicos mismos. Ya saben qué medicamentos aplicar. Ya saben qué medicamentos son más efectivos. Mientras se espera la vacuna, que será la que definitivamente aminorará, erradicará o parcialmente. Porque se dice que este virus llegó para quedarse como otras cosas. Así es. Entonces, siempre lo hemos dicho. Ya esto no tiene... Y lo decíamos desde antes. Esto no se trata ni de... Toque de queda que apoyamos. Apoyamos en el pasado y apoyamos en el presente. Pero hay que ser realistas. Tanto la gestión pasada del Ministerio de Salud Pública como esta gestión no ha mostrado nada. Nada que no sea lo mismo. Pruebas, reportes, muertos, nada. No ha habido una estrategia para usted cambiar el curso. Esto se ha ido licuando y ha ido bajando de manera natural. No porque nadie haya hecho nada. Sino la forma natural. Ya hay personas, como decía Frank, los médicos conocen medianamente el virus. Ya le ha dado a tanta gente. Y como eso no repite, es lógico que se esté aplicando de manera natural el esquema rebaño. El modelo rebaño le va a dar a todo el mundo y automáticamente todo el mundo está contagiado. Se terminó la pandemia. O va a estar de manera recurrente dándole a menos cantidad de personas. Pero ni la gestión pasada ni la actual puede decir que ha tenido éxito en nada. Porque República Dominicana es el país. Usted coge todas las islas del Caribe. Todas juntas. Y nosotros tenemos más muertos, más infectados. Todas las estadísticas de nosotros son inferiores. Porque no ha habido una estrategia. No ha habido un análisis de qué debe hacerse diferente para que las cosas fueran diferentes. Y vamos a tener una curva que de manera natural se iba a ir achatando. Se iba a ir bajando. Pero no fruto de que, ¡ah, hicimos más pruebas! Pendejadas. Pendejadas y tonterías. Porque eso no sirve absolutamente para nada. Pero gracias a Dios que naturalmente y con este proceso se ha ido disminuyendo la cantidad. No porque nadie ha hecho nada. Porque como le decía al gobierno anterior, de las cosas de Estado no se politizan. Déjense lo digo a mis amigos que están en este momento en el ministerio. Las cosas de Estado no se politizan. Porque ese es el problema. Las estadísticas nos dicen que nosotros como país fracasamos en el manejo del COVID-19. Lo dicen las estadísticas cuando usted compara con cualquier país o hasta con cualquier país de la región. El desempeño de nosotros fue muy pobre y es muy pobre. Y sigue siendo muy pobre porque, como decimos, esto se ha ido licuando. Para usted mejorar cosas, usted tiene que ver qué están haciendo los otros. Cómo los otros manejaron. ¿Por qué países con nuestra misma dimensión lograron cosas que nosotros no pudimos lograr? Bueno, hay algo que se llama en mercadeo que se llama el benchmarking. ¿Qué está haciendo Frank? ¿Qué le está yendo bien? ¿Qué no me está haciendo? Que a mí no me está yendo igual. Déjame ver qué él hace para yo copiarlo. Por ejemplo, ayer, en materia política, un grupo de consultores políticos internacional, Frank, tres días teníamos, analizando el tema de cómo todos los países casi tienen, incluyendo Estados Unidos, que es una potencia de elecciones. ¿Y qué están estudiando todos los consultores políticos? ¿Cómo trabajar eso? ¿Y cuál es el modelo? Oh, República Dominicana. Un seminario de tres días con Mauricio de Bengochea, que fue el consultor que trabajó en República Dominicana y que ganó las elecciones en medio de una pandemia. Estaba Mauricio enseñándole, si tal vez yo no hubiese sido dominicano, enseñándole al mundo cómo él ganó unas elecciones en medio de una pandemia. ¿Colombiano ese, verdad? Sí, colombiano. Pero radicado en Miami. Y él explicaba cómo él trabajaba con Luis desde Miami. Porque cuando se destapa el brote, él estaba una semana de descanso en Miami y cerraron los aeropuertos. Y era lo que él decía. Bueno, pues empezamos nosotros a trabajar de una manera diferente porque yo, y hasta me gustó más porque yo veía al candidato una vez a la semana y ahora lo veía con más frecuencia. Y fue detallando todo lo que él hizo para mostrarle a los demás consultores que están asesorando a candidatos qué deben hacer. Y República Dominicana fue el modelo. Primero, él que fue el ganador y él que le tocó trabajar una campaña en medio de estas cosas. Y estaba enseñando los conocimientos que él adquirió, compartiéndolos con los consultores. Voy a ver que creo, tengo fotos aquí para que entonces cuando estemos comentando las revisamos, de todos los soportes que Mauricio utilizaba para describir esto. Y es lo que nosotros necesitamos. ¿Qué hicieron los haitianos? Que están pero muchísimos por debajo de nosotros. ¿Qué hicieron los cubanos? Con muchísimas limitaciones que nosotros. Y tienen unas estadísticas impresionantes. Y ese es el tipo de cosas. Usted ver qué está haciendo el otro para cambiar. Haciendo lo mismo, nunca se logran resultados diferentes. Una vez le preguntaron a Pepín Corripio que cuál era Pepín, es el segundo apellido de él, Pepín... Por Corripio. Por Corripio. Pepín es un apodo. Le preguntaban a él que cuál había sido el éxito de su carrera. Y por qué el éxito de su carrera. Y le decía, lo que pasa es que nosotros los empresarios no dormimos. Estamos pendientes de lo que están haciendo los otros para no quedarnos atrás. Y ahí entra también, uno habla del espionaje a los políticos, pero ahí es donde mayormente se da entre los empresarios. ¿Qué tú estás negociando? ¿Qué tú estás buscando en el mercado? Todo este tipo de cosas se da en el sector privado. Uno ve el político porque es el público. Pero en ese sector, ahí es cuando más cosas se ven. ¿Qué tú estás proponiendo? ¿Qué tú estás ofertando? ¿A qué precio lo estás haciendo? Y todo ese tipo de cosas se ve ahí. Es que es así. Eso te da una guía. Él es Pepín Estrada. Sí. Corripio es el nombre comercial. Yo creo que es Pepín Estrada. Sí. Yo lo voy a buscar. Pero al final, lo que queremos significar con esto, que es parte hasta del marketing, en todos los sentidos, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el otro que le ha ido bien? Y qué bueno que la experiencia dominicana haya servido, porque eso haya servido de modelo para muchos países que tienen procesos democráticos en los últimos días. A mí la manera de trabajar de Mauricio no me gusta, porque él trabaja con lo que son campañas negativas. Pero al final lo que queremos significar es de cómo debemos ver, analizar qué están haciendo los demás para cambiar. Porque no podemos seguir como un caballo de coche viendo que las cosas no funcionan e insistimos en mantener cosas que no funcionan. Las estadísticas están ahí. Compárenla con lo que ha pasado, si lo quiere Centroamérica y el Caribe, que es crítica nuestro posicionamiento en materia de COVID. Si lo llevamos a solamente el Caribe, eso da pena y da vergüenza. Tienes razón, Pepín es el apodo. Es un apodo. Corripio Estrada, son los dos apellidos. Sí. José Luis Corripio Estrada. Exacto, José Luis es el nombre correcto, Pepín es el apodo. Pepín, sí. La mayoría de gente ya lo conoce como Pepín, incluso los allegados y los que no, porque es el nombre que ha vendido. Así es. Vamos a la publicidad y cuando retornemos revisamos con ustedes entonces las portadas de los diarios. Diario 55, su revista informativa. Gracias. 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 Como cada mañana, damos un vistazo a las principales noticias que publican algunos de los diarios de la web, los diarios electrónicos, iniciando con Diario 55, que sirve de soporte al sistema informativo de este canal. Presidente Abinader pone en funcionamiento planta de tratamiento a aguas residuales. Estuvo por Las Terrenas, por Samaná. El presidente Luis Abinader pidió a los distintos sectores de allí, incluido el clúster turístico de Las Terrenas y Samaná, presentar un plan integral de las necesidades que tiene la población. Autoridades locales del Ministerio de Cultura y Profesores de Música de esa institución se enfrentan por el funcionamiento de la misma. Robinson Abreu y los Profesores de Música tuvieron un altercado, un intercambio de palabras. Gobierno supervisa avances construcción hospital Las Terrenas. Ayuntamiento Santiago ratifica empresa Ceisa, no cumplió con lo convenido en acuerdo. Durante la actual gestión del alcalde Abel Martínez, existe una agenda de proyectos que buscan el desarrollo sostenido de todo el municipio de Santiago, y entre los cuales está el de mejorar la iluminación de las calles. Esta es la litis con la empresa que estaba supuesta a cambiar la iluminación de la ciudad. Nueve instituciones de Santiago presentan a Carlos Manuel Estrella para miembro de la Junta Central Electoral. Bloque Regidores del PLD solicita al presidente Abinader asumir obras de desarrollo para Santiago. Abinader da primer palazo para reconstrucción vial en el tramo Limón-Playa-Morón, en Samaná. Antony Santos, el bachatero, es notificado por el tema La Funda. Miguel Jorge, el maestro, estuvo ayer en el café de Diario 55, es el que dirige la ADP en Santiago. Las decisiones del ministro de Educación no han sido ecuánime, ha cometido muchos errores. Fueron parte de sus declaraciones ayer. Comisión de Obras Públicas evalúa compromisos hechos por el presidente Luis Abinader en Santiago. Director de G.I. sostiene encuentros con representantes de sectores productivos del Cibao. Deberá tener más trabajo la D.G.I. En los próximos días. Con esas declaraciones. Sí, sí, sí. Ayer la del Banco de Reserva, el administrador, más de 600 millones de pesos. 69, declaró el gordito de Jarabacoa, Genao. ¡Ay, madre! Ministro Bisonor reafirma compromiso con sectores productivos para reactivar la economía. Crisis se acentúa en el PLD en Santiago. Renuncian miembros y dirigentes. Muere un recluso al intentar escapar de la cárcel Moca. Otro huyó. Vamos a la información. Otro diario que se origina en Santiago. Las noticias en portada para hoy. Abinader pone en funcionamiento planta de tratamiento de aguas residuales en las terrenas. Director del PETCA, revela archivo a favor de implicados en caso Odebrecht, fue definitivo. Suben a 2.054 las muertes por COVID-19 y a 108.783 los contagios. Ortiz Bosch, irregularidades en declaraciones juradas serán penalizadas. Tribunal a Plaza para el miércoles 30. A continuación, juicio de fondo caso Odebrecht. Esto es la semana próxima. Danilo Medina se reúne con senadores del PLD. Han estado echando cosas a Danilo. Han presentado una fotografía del 2016. Antes y después. Dios santo. Tenía 20 y pico de senadores y ahora esta foto con cuatro. Era de noche y llovía. Debajo de una lámpara apagada. Vámonos al listín diario. Con las noticias en portada para hoy. El listín. Estrella a Clara pasó por rigurosas auditorías. Cuando hablamos de Estrella es Manuel o el grupo Estrella. El virus sigue con nosotros. No nos podemos confiar. UAS sufre traspiés en su primer día de docencia virtual. Se cayó la plataforma en la UAS. Pero es que eso es lo que hemos dicho. Eso es un disparate. Entonces los senadores del sur son ricos en medio de pobreza. Aquí hay muchos que han escrito libros como hacerse millonarios. Debieran entrevistar a muchos funcionarios hoy que vienen del sector privado. Es una muestra de que la cosa entonces no estaba tan mala. Usted y yo es que somos dos rullidos. Vea. País se recuerda 22 años del paso del huracán George. Impacto de la pandemia en los casos de divorcio. El consumo de combustible casi se normaliza a pesar de horarios. Abinader deja iniciadas obras y garantiza empleos en Samaná. Director del PECA revela archivo a favor de implicados en caso de Brecht fue definitivo. Central Romana inicia pago de 2.310 millones. COVID registra una incidencia de solo 0.8 por ciento en los polos turísticos. En otra de las noticias. Aduana hará cambios a su oficina de Jimaní. Noticia de portada. Repatrian a 36 dominicanos de grupo de 38 interceptados en el canal de Mona o de la Mona. Ministerio de Educación llama a colegios privados a inscribirse en capacitación tecnológica. Vamos ahora a Diario Libre. Las noticias en portada para hoy. En Diario Libre. Ahí está ya. Activándose el sistema digital de este canal. Y pasamos a Diario Libre con las noticias en portada para hoy. Inhibición de Miriam Germán repercute en el juicio Odebrecht. Fue aplazado para el 30 de este mes por la indivisión. Además, recusaron a todos los ministerios públicos. Hortibos advierte la falsedad de datos de patrimonios conlleva sanción. Entidades del transporte público estarían abiertos a recibir inversión privada. Consideran es inoportuno reanudar deportaciones de migrantes durante pandemia. En horas pico de la tarde, los choferes abandonan a los pasajeros. Hasta aquí llegué. Ramón Rogelio Genao declara patrimonio de más de 69 millones de pesos. Presidente dice situación sanitaria dirá si sigue o se quita el toque de queda. Al menos un muerto y dos heridos en accidente en Puente Francisco del Rosario Sánchez. Dos voluntarias vacunadas contra el COVID por AstraZeneca sufren enfermedades neurológicas graves. Por eso detuvieron la vacuna de Oxford, que todavía está en veremos. Era la que más adelantada estaba. Y ya ven ustedes. Resultados adversos. Director de la CAST dice encuentra deuda por mil millones de pesos. Estas son algunas de las noticias más importantes que publican diarios de la web. Diarios electrónicos. Vamos a las internacionales y los deportes con Edison Meléndez. Gracias, Fran. Iniciamos nuestro recorrido por el mundo en Washington. Y es que la red de la OMS para compartir la vacuna atrae a la Unión Europea, pero no a China ni a Estados Unidos. El Papa a niños autista. Cada flor tiene su propia belleza. Irán propone un intercambio completo de prisioneros con Estados Unidos. México pide fraternidad universal ante la pandemia en asamblea de la ONU. Áñez dice una vacuna contra el COVID y la economía son desafíos principales de la ONU. Pese al confinamiento, miles de israelí salen a pedir la dimisión de Netanyahu. Donald Trump insiste en cubrir la vacante del Supremo. Pese a estar cerca de las elecciones, Evo Morales irá a Cuba y no volverá a Bolivia, Según un ministro, el ministro de Seguridad de Bolivia. Florida endurece ley contra manifestaciones y violencias en este espacio. Presidente cubano acusa a Pompeo de promover la intervención contra Venezuela. Estas son las principales noticias en el plano internacional. En las deportivas tenemos clasificación de San Diego, responsabilidad de dominicanos. Castillo triunfa, Jiménez pega de 4-3. La saca, Santana y Ramírez honronean. José Ramírez con fuertes argumentos para el jugador más valioso. En la lucha por el jugador más valioso, Milton Pinedo. El deporte tiene que ponerse las pilas. De Vitellio Mejía para Luis Polonia. Estoy muy ocupado. Y Arenado perderá resto de la campaña. Estas son las más importantes noticias en el plano deportivo. Internacional, nacional, regional y local. Nosotros vamos a ir a la publicidad. Y cuando retornemos, entonces analizamos, comentamos, ampliamos algunas de estas y otras noticias. Diario 55, su revista informativa. Gracias. 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 El presidente Luis Abinadera ha estado por la provincia Samaná, una provincia muy olvidada. No tanto así como Montecristi, donde prácticamente no hay nada. Y allí estuvo recientemente, ofreció que iba a transformar toda esta zona, que es una zona próxima a la frontera de la República Dominicana y Haití. Samaná siempre ha esperado por la mano de los gobiernos que han pasado por el país, la República Dominicana. Samaná, que en una oportunidad comenzó un boom con empresarios que estaban ofertando esta maravillosa zona que tiene la República Dominicana, porque tiene bondades naturales que Dios nos ha dado y no han podido explotarse por muchísimas razones. Samaná debería ser otro de los puntos más importantes turísticamente hablando. Cobra vida con las ballenas jorobadas cuando llegan a principio de año, yéndole al frío. Samaná tiene varios hoteles de cadenas, compañías. Samaná tiene una autovía, una autopista, un boulevard, que ha costado mucho dinero. Y ayer hablaba el presidente precisamente de que estaría revisando todo esto. Hay un famoso peaje sombra, como hay en otras negociaciones que han hecho nuestros gobiernos. Sector eléctrico, que es muy beneficiado, energía no producida, energía cobrada. Y eso mismo ocurre con este peaje. Desde Santo Domingo hasta Samaná se ahorra tiempo combustible, pero se pagan más de mil y pico de pesos, casi dos mil pesos se paga en peaje. Algo que muy pocas veces usted lo ve en otros países, usted lo calcula hasta en dólares y resulta mucho más costoso. Pero no solamente es eso. El gobierno hizo acuerdos, hizo contrato con una compañía que fue la que hizo esta vía, esta carretera, esta autopista, si se quiere llamar así. Donde esta compañía es la más beneficiada. Son de estos contratos que se hacen, no sé si para ayudar o para alguien conseguir detrás de todo esto, un dinero. Porque con todo y este peaje tan costoso, hay una cifra acordada que el gobierno debe cumplir. Es decir, si no genera X cantidad de recursos esos peajes, entonces el gobierno debe de completar, debe subsidiar, es la palabra, esta vía. Que salió por unos 305 millones de dólares, 11 mil y pico de millones, como estaba el dólar en esa oportunidad. Y todos los años el gobierno debe religiosamente pagarle a esa compañía millones y millones de pesos. Que ya el subsidio ha salido más caro, dos veces más caro, que lo que realmente costó la construcción de esa vía que comunica a Samaná con Santo Domingo. Muy promocionada, muy publicitada, donde ha habido muchos accidentes que ha costado la vida a tantas personas. Ahí está este tema, igual que otros, de estos convenios, de estos acuerdos a propósito de toda esta avalancha que se aproxima, según hemos estado viendo los propósitos del gobierno, de que se pueda ampliar a través de una ley que ya existe, estos convenios, estas negociaciones entre sector público y privado. Ojalá no tener nosotros otros negocios como estos, donde los beneficios van para un solo lado. Y el gobierno es el mayor perjudicado de todo, que es decir, la población. Así es, eso es una aberración terrible que ha sucedido en República Dominicana, con muchísimas cosas. Aquí hay plantas que se le paga dinero estando apagadas. Y aquí hay esa aberración. Aquí hay una empresa que se le pagaron 100 millones de dólares, una empresa española, para que organizara los expedientes de los ciudadanos dominicanos en todos los hospitales, que es uno de nuestros principales problemas en materia de salud, que no tenemos registro. Pero, de verdad, nos siguen vendiendo espejitos y eso no se hace de gratis. Eso no se hace de gratis. Por eso vemos todas estas fortunas que no resisten auditorías. Porque hay gente que se han pasado la vida saqueando al Estado, desde dentro y desde fuera. Por eso usted se pregunta, Dios mío, pero este es un país rico con estas declaraciones de bienes. No sé si yo, al inicio del programa, estábamos hablando del tema de la pandemia y los toques de queda. Y nosotros habíamos puesto un ejemplo con relación a cómo se cruzan informaciones y cómo se comparten informaciones y experiencias para mejorar cosas. No es mi tema, pero a veces uno hace mención y la gente cree que es uno hablando pendejada o pluma de burro, tal vez para echarse cosas. Y conseguí unas fotos del seminario que le estoy hablando de cómo aquí está. Miren, ahí, por ejemplo, el DA, que es de Bengochea, que es la consultora de este señor, que fue el que ganó, que era el consultor que trabajó con Luis, que es Mauricio de Bengochea. Y se estuvo durante todo este tiempo, el seminario se llamaba Elecciones Presidenciales a mitad de la pandemia. Y era cómo ver en países que tienen un evento tan importante para la democracia y para el mantenimiento de la misma, de qué tenemos que hacer nosotros para que se den los procesos. Eso vamos a ver la experiencia. Vamos a ver qué sucedió, cómo lo hizo República Dominicana, que pasó por procesos complicados, desde suspensión de elecciones y todo esto, intercambiando pareceres para que puedan darse los eventos. Ese era el seminario y estaba el orador, es Mauricio, que es el señor de la cabeza blanca, del caco blanco, el que está arriba, el que estamos viendo allá. No, no el penco. Pasemos a otra foto para que veamos, señor director. Cambiemos a la foto. El que está, por ejemplo, Mauricio es el del polocher rojo, con el caco blanco. Hoy se fue el asesor de Luis, que por mucho tiempo trabajó con Leonel Fernández, aquí en República Dominicana. Y esta vez le tocó trabajar con Luis y él detallaba todas las cosas, como se llamaba el seminario. ¿Cómo montar? ¿Cómo te puede decir, bueno, aquí no va a haber elecciones en un país? ¿Cómo le dice usted a alguien? No, mira, no, no podemos. Esto se paró aquí. Podemos bajar, porque como eso tiene logos y tiene cosas de campañas políticas, y no estamos en ese proceso. Sino lo que queremos significar, cuando hay intención de buscar la manera de dar respuesta, la gente no se puede cruzar de la mano y decir, no, toca de queda, hasta que la muerte no se pare. Hay que intercambiar, preguntémosle a los cubanos, preguntémosle a los ecuatorianos, ¿qué hicieron? ¿qué están haciendo? Vamos a ver. Todo el que está viendo el programa, que está en Estados Unidos, y específicamente en Estados como Nueva York, saben que no hay toque de queda, ni hay nada de esto. Y ellos mostraron recuperación. Ahora nosotros nos hemos empeñado, como caballo de coche, en hacer pruebas y decirle a la gente que estamos haciendo cosas, y que estamos resolviendo, cuando eso se ha dado de manera natural. Porque en la medida que más gente se contagia, menos gente, porque eso nos repite, vamos a tener cada día menos estadística. El método es rebaño. La teoría es rebaño. A mientras más personas, más le va a dar. Eso le va a dar a todo el mundo. Y ya nosotros logramos. Lo que no debía pasar era que se nos contaminara, que llegó un momento que sí fue crítico, que no teníamos camas. Pero ya ese proceso pasó. Ya el proceso pasó de que tú tuvieras una limitación de que una gran cantidad de la población se te contagiara y tú no tuvieras la respuesta como Estado para responder ante las necesidades. Ya ese tema pasó. República Dominicana eso lo rebasó por el tema de la cantidad de contagios que hubo en este país. Ya nosotros sobrepasamos eso y por eso hay que sopesar. Y si vamos a continuar con esto, que sea con un esquema diferente, con un plan, con estrategias. ¿De qué se busca? Porque eso no ha servido para nada. El cambio que hemos tenido no lo generó ninguna política, ni del gobierno anterior, ni el de ahora. Algo natural que se dio. Porque aparte de hacer una prueba, dígame qué es lo que se ha hecho. Se ha hecho absolutamente nada. Dándote reporte de 15 días de atraso, tú te vas a hacer una prueba y no hay respuesta porque a veces no hay que una cosa para hacerte la prueba. Entonces no podemos estarnos atribuyendo cosas que se dieron de manera natural. Y la metodología que tienen hoy de dar los fallecidos. Dos muertos de ayer, pero los otros no son de nosotros. Son de 15, 20 días atrás. Es un disparate. Que no habían sido reportados. Pero al final, siéntense y revisen eso. Porque eso nos está causando problemas. Yo estoy, yo estoy de manera particular. De acuerdo con el toque de queda. Pero muéstrenle a la gente algo diferente. Cámbienle el bolero. La misma pendejaita del reporte que hicimos tanta prueba. Eso no sirve. Y lo que estamos viviendo hoy, de esa mejoría, eso se dio de manera natural. No se lo puede atribuir absolutamente nada. Porque no se ha hecho nada. Y llegará un momento o que aparecerá la vacuna o eso no habrá dado a todo el mundo y San se acabó. Pero el gobierno dominicano o el estado dominicano sacó el cerito de oro en el manejo de la pandemia. Haciendo lo mismo, no se hacen cosas, resultados diferentes. Yo de manera particular estoy de acuerdo con el toque de queda. Que se puede mover, tal vez a las 8. 8 a las 8 de la noche y los fines de semana tal vez quedarse así o llevarlo a las 6 de la tarde. Yo estoy de acuerdo con... Pero yo quiero ver resultados. Pero resultados de verdad. Que me presenten un master plan con relación a eso. De que usted diga, bueno, le están echando, le están invirtiendo tiempo a buscarle una solución. No, hombre. La misma porquería que hicieron los otros, así la continuaron. Y eso se ha ido licuando. De manera natural. Que muchas veces nos lo dijo el doctor de Luna, que fue nuestro médico aquí, asesor, cuando empezó la pandemia. Que es un infectólogo. No, no, no. Que va a llegar un momento que hasta de manera natural se va a encontrar la meseta y la maiceta se encontró de manera natural. No, porque nadie ahora haya hecho absolutamente nada. Y esto lo estoy hablando como un tema de Estado porque ahorita quieren jalar eso por los moños y llevarlo a la politiquería. Cosas que yo separo. Aquí muy pocos que nombraron en posiciones importantes han venido con un plan. Un plan a desarrollar. En campaña se prometen cosas generales. Pero cuando han ido a las instituciones, mira el caso de Interior y Policía. Sí. O sea, uno pensaba que venían ya con un plan a desarrollarlo desde el mismo prometo en que asumieron el ejercicio. Igual que otros. Es que... Sí, lo voy a decir. Lo voy a decir. Hay un tema en los partidos y en el partido principalmente el PRM partido en el que yo al partido al que yo pertenezco como institución es una institución débil. Mire, usted coge a que José Rijo no tiene problema. José Rijo se pasó ocho años estudiando trabajando el tema presupuesto. A José Rijo nadie le puede decir. Por eso yo apostaba a que Faña fuera el ministro de Agricultura. Se pasó cuatro años dándole seguimiento al campo. Y conocía. Aquí hay gente que le aspiran ir a un espacio pero ni siquiera se procuran ni siquiera procuran conocer qué se hace ahí, cómo son las cosas y llegan. Y usted lo ve en Belén con los pastores. Tienen que salir a Cebuya que no encontré nada. No, no fue que usted no encontró es que usted no tiene capacidad ni conoce eso que usted está manejando y tiene que salir a Cebuya porque llega un momento que usted se autopresiona y la manera de usted decir es que usted no encontró nada que nada servía de lo que había. se están anteponiendo a decir mira lo que yo haga está bien porque antes no servía nada pero es que no han llegado con nada. Por eso es importante lo que se llama el Gabinete de la Sombra que los partidos dominicanos están estructurados para eso pero eso no se eso no se produce. Los partidos están organizados a semejanza del Estado dominicano. Los jóvenes están en el frente de la juventud el frente de abogados el frente económico el frente deportivo todo. ¿Para qué? Para que de ahí el gobierno tome a los potenciales funcionarios porque nada más no está bien es un técnico un politécnico un político que es técnico que conoce su área y se mantiene actualizado haciendo oposición que oposición en política no significa oponerse sino hacer equilibrio donde usted a veces está de acuerdo y a veces está en desacuerdo pero usted tiene que estar actualizado de lo que está sucediendo en la institución que usted va a dirigir. Que los políticos siempre están en desacuerdo porque aquí se piensa en elecciones se piensa en campaña los cuatro años. Claro, claro que sí pero eso ayuda a que cuando usted llegue a un espacio usted como ha estado manejando el día a día usted tiene una base porque en esa estructura de la sombra usted prácticamente está haciendo una maestría un doctorado en lo que sucedía ahí. Mire el caso de José Rijo y el caso de se me quedó Toñito Abreu Toñito Abreu conocedores del sistema y gente que estaban metidos en el debate en el día a día de los temas que ellos representan y eso le da un plus porque nada más no es ese va para afuera llega el momento que cuando entonces le toca a usted dirigir cuando le toca dirigir y usted llega al espacio usted sabe que es lo que se ve que la yegua le quedó grande y esa es la cosa más fea para alguien que se ha pasado la vida diciendo cosas y después llega a un espacio y tú ves que la yegua le queda grande porque no se encargan de por lo menos mínimamente buscar información es por eso que pongo muchas veces el ejemplo de tres patines que estaban en el ring boxeando y el de la esquina amaga con la derecha pega con la izquierda amaga con la izquierda pega con la derecha y entonces él en un momento dice ven sube tú a ver si es bueno tú que tienes la técnica y la destreza y que sabes cómo hacerlo pero es vital señor es vital los partidos no pueden ser club de amigos ni se pueden manejar de manera cerrada entre grupos porque eso es lo que sucede de esa falencia y un mal desempeño de la gente que va a los espacios públicos es el salvaconducto directo para que en cuatro años le canten y para afuera que va porque se ha demostrado ya a nivel mundial que la gente si no siente bienestar que es lo que se llama ahora en economía se llama felicidad que la gente confunde ese tema económico con el tema de alegría y eso la felicidad es como usted como ciudadano como contribuyente se siente con la gestión que está haciendo un gobierno particular que eso se mide hoy día no no ya tú no porque hay dos grupos de economistas los economistas que defendemos la parte social y los economistas que defienden los números que la economía creció un 10% no no dime cómo se siente la gente que le sacamos los cuartos de los bolsillos se sienten bien con la salud que se le está dando se siente bien con la educación que está recibiendo con la seguridad que se parte de la economía social ya eso que creció un 5% que el sector tal eso no se usa porque de qué le sirve a República Dominicana ser el país que más crece uno de los países con el producto interno bruto más grande cuando usted le consulta a la gente el 80% de los jóvenes se quieren ir de este país y el 60% de los adultos dicen lo mismo entonces ahí está lo que se mide en la economía social de esa felicidad de ese bienestar que usted debe sentir como contribuyente y como parte de un país entonces al final no es bochinche ni es nada de eso es importante que la gente se forme para ir a los espacios públicos desde arriba hasta abajo desde arriba hasta abajo hay que formarse porque mire lo más feo para un político y para un profesional es que muestre que la yegua le quedó grande eso es muy muy feo y además lo que eso genera en materia política porque usted cuando va y muestra que la yegua le quedó grande usted le está haciendo un daño al partido y todo lo que eso representa pasando a otro tema el tema Odebrecht que bueno Nelson Abreu que es nuestro invitado de hoy que es abogado que es penalista con él vamos a conversar este tema de cómo se puede reconfigurar esto porque hay muchas expectativas con el tema Odebrecht Frank y Miriam Germán ella que entiendo yo de manera correcta se inhibió por el tema de que ya ya pasó por un conflicto y lo que menos puede esto parecer porque va a haber gente condenada de que esto sea fruto de que se piense no que Miriam sacó a fulano y metió a prensa porque le debe un favor no no hizo lo correcto de no actuar en esto ahora la pregunta es ahí no está todo el mundo deberán llegar otros y ella lo hizo esta inhibición por la relación que existe con uno de los también involucrados en este caso pero la pregunta es como dijo el procurador que salió donde están entonces como se van a meter lo que no están que deberían estar porque Odebrecht pasó una lista y aquí la lista se fue recortando recortando era como como se llama esto que juegan la muchachita con una pelotica ya es como un juego de jazz sacando y sacando y cuando usted vino a ver lo que se quedó ahí fue tres gente y ahí falta mucha gente muchísima gente entonces hay que ver como se va esto a reestructurar si se va a reabrir otro caso para los que se quedaron fuera porque lamentablemente y eso no debe nadie rasgarse la vestidura ni pasar absolutamente nada aquí hay que preguntarle al presidente por qué había en Palacio Nacional una oficina donde se operaba donde operaba Odebrecht sin ofender al presidente al ciudadano expresidente presidente venga acá por qué usted tenía por qué Odebrecht se puso en República Dominicana y desde aquí se manejaban los sobornos del mundo desde la casa de gobierno hay que preguntarle hay que preguntarle a los ministros de finanza por qué se le pagaba esto cuando ese es el elemento contra el oro para ver si se había pasado y no se va a acabar el mundo países con estructura y países mucho más atrasados que nosotros le han preguntado y no debe acabarse el mundo ni verse como persecución pero hay preguntas que hay que responder hay preguntas que hay que resolver y aquí no podemos saltarle a la República Dominicana con un de atrapalante porque para eso la gente decidió propiciar un cambio donde no debe haber persecución política pero tampoco le pueden venir con historia de camino con este tema que ha dado ejemplo en toda parte del mundo menos aquí en República Dominicana en el caso de Brecht vamos a ir a la publicidad ya Nelson Abreu está aquí en el estudio entonces nosotros vamos a la publicidad y retornamos con el hermano el amigo Nelson Abreu dirigente del partido revolucionario moderno no le cambie que ya volvemos no le cambie no le cambie